¿Qué armadura he conseguido? ¿Y cómo de fea es? Coraza Géminis, tiene buena pinta por la imagen Eh, las he visto más feas ¿Quién quiere una Coraza Géminis? ¿Tú la quieres? ¡Maravilloso! Ya está, tenemos un vencedor Ahora es una pelota de fútbol oficial ya Totalmente, vamos equipo, buen trabajo ¡Tiene 9.999! ¡Ya! ¿El mamarracho este tiene 9.999 de vida ya? Y es el máximo El tonto este tiene el máximo de vida ya ¿Y quieres un engaste? ¿Te pongo más vida, aunque sea imposible? ¿Quieres...? Yo qué sé, ¿quieres fuerza? No, fuerza no ¿Quieres escudo etérico? ¿Qué defensa etérica tienes poca? Toma, escudo etérico ¿Pero el capullo este llega a la máxima vida ya? Si es una pelota de fútbol Con armadura ahora, pero una... Míralo Si creo que es el nuevo diseño oficial de la liga Inglesa o algo así ¿No? Ricky, con el traje este Con... Por algún motivo Cuerdas así a los lados como para atarlo Deja de bailar ya Sé que te gusta el traje, pero Contente un poco ¿Cómo demonios puede tener el máximo de vida ya en nivel 50 y pico? El nivel máximo es nivel 99 o 100, ¿no? ¿Cómo es posible? Llegar al máximo de vida es mucho más fácil de lo que esperaba Aunque honestamente... Me tenía que ver Le he puesto bastantes cosas de vida, yo creo A lo mejor le podría empezar a quitar alguna Porque no le hace falta Para nada Le he puesto alguna gema de vida probablemente a Ricky Que yo recuerdo Motor reforzado No veo por qué no ¿A dónde estoy yendo? Que se me ha olvidado dónde estoy tirando Ese bicho parece amistoso también Y ese de ahí... No, esos son de los que le dan la alarma Que te den por culo No me has visto No me has visto a nadie Tú sí que me has visto Pero el de que le dan la alarma no me has visto Es mentira Y no pienso mirar hacia atrás Porque tendría ahora mismo todo el ejército interior Y ahí están Joder, los voladores Qué asco me dan Son más duros de lo que parecen Debería matar a lo mejor al bicho este No va a ser que dé la alarma otra vez Que no sé si es posible Pero puede No me fío ¿Cuánto falta para llegar... Uh, arriba del todo De donde quieras el que estemos Porque... No sé si me pinta bien la cosa Me va a matar el grande ¿Por qué me matáis todos? ¿Quieres curarme? ¡Hala! Qué al aire No me estaba fijando Estaba viendo A ver si me curaba a tiempo Por lo menos me ha tirado Queda una posición bastante real No tengo nadie que derribe, ¿no? Eso es un fallo que tengo Riki puede derribar Pero no lo hace casi nunca Pero bueno Para estar con un equipo Que no suelo usar Y enfrentarme a 5 o 6 robots De una Podría haber ido ceos Yelmo de Tauro ¿Esto es lo que estabais esperando? Creo que esto es lo que estabais esperando Creo que tal vez Esto es lo que estabais esperando Y pienso probárselo a todo el mundo Aunque me costará Quitarle las plumas Yelmo de Tauro Es que no pega con el traje ¿Quién más quiere un Yelmo? Tú no quieres Yelmo de Tauro Tú tampoco ¿No tengo para armaduras grandes contigo? Decepción Contigo el último ¡Yelmo de Tauro! Prefiero que sigas siendo Cleopatra Pero tiene posibilidades No te voy a mentir O sea, podría verme en un futuro Utilizando una cosa como esta ¿Cómo de grandes? Eso por detrás Cascorion Eso es Cleopatra Buen trabajo Yelmo de Tauro ¡Neeh! No estoy seguro Creo que le queda mejor a... Creo que le queda mejor a Sarla Vamos a hacer un experimento Yelmo de Tauro Y al otro el Cascorion ¡Neeh! No me gusta Adorno del valor tenías puesto ¡Sulk! ¿Qué es un Yelmo de Tauro? Un Cascorion, quiero decir Parece Diablo Del Diablo 2 O algo Pero es que Cleopatra es muy Cleopatra ¿Cómo coño? Porque tengo el resto de piezas Tengo las patas De Cleopatra Esto hace falta Hace falta Una consulta de moda así urgente Un momento Cleopatra ¿Cómo la armadura de Cleopatra Las otras partes de Orión? Puede que esto sea más importante a lo mejor De lo que esperábamos Perneras Orión Es un poco discoteca también ¿Qué más? ¿Dónde están las otras botas, Orión? ¡Grevas, Orión! No, porque quedan casi No, o sea Casi bien A lo mejor estamos exagerando Son un poco ridículas Tenemos que Tenemos que hacer conjunto ¿Tú? ¿Cuándo? Quita de aquí, dicho Tenemos Coraza matista ¿Qué tal queda? Ya no sé qué tenían puesto Nada de eso Coraza pesa ¿Qué hacemos? Porque Cleopatra Es mucho Cleopatra Cleopatra se tiene que quedar Pero las piernas no me gustan Las dejaremos como antes Que sabe Dios Como era Medias estelares Tal vez ¿Cómo de estelares Serán tus medias? Bastante Son feísmas Más que echas a posta Pero bueno Y botas amatista Tal vez tenías puestas Maravilloso Ni con cola ¿Las grevas O no se las podemos dejar? Parece Yo que sé Algo sacado de la película Alien o algo Vale A ver, entonces Que no me está quedando claro ¿Tú quieres la cabeza del toro? Aunque me gusta más La cabeza del toro en la tía Pero es que Es Cleopatra Pero Alguien se lo tiene que dar Cascorion No, Cascorion Pollas Yermo de Tauro Vale Fantástico Es que no pega con el resto Parece más Más que un toro Parece un escarabajo De estos Con los cuernos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Y tú ponte algo en la cabeza ¿Dónde están tus plumas? Madre mía Estaba desnudo por un momento Y patas ¿Qué patas quieres? Botas de suep No Tú tenías las Grevas Orion Tú sigues yendo de mamarracho Con la discoteca ambulante Fantástico Bien Vale Por un momento Hemos tenido una crisis de identidad Y no sabíamos Qué ponerle a la gente Y ahora Honestamente Se me ha olvidado La mitad de las cosas Pero bueno Tú Llevas tus cosas Sí Tú Llevas tus cosas Tal vez Creo que están todos Equipados de nuevo ¿Verdad? Nadie le falta Ninguna pieza de armadura ¿Verdad? No No quiero lamentar Luego aquí Crisis de desnudez Fantástico Vale Ya está Al final se la he puesto a Rey Pero a Rey no lo estamos usando Y mira que es raro Pero las plumas se tienen que quedar Eso es obligatorio Pieza sólida Maravilloso Y tengo que llegar para allá Y apenas está guardado Por 20.000 millones de soldados Fantástico ¿Quién quiere chocar? Vosotros Dadle un abrazo a esto Y me han empezado pegando así Bastante suave Siento que me muero ¿Alguien quiere reírme? ¿Quién quiere ser el primero? Gracias Es un curandero de verdad Pueden pasar cosas como estas ¿Quién quiere reírme? ¡Otra vez! Gracias Buen trabajo equipo Arco el afectuoso Ya sabía yo que aquí pasaba algo Hay un tonto que se cree importante Y tiene nombre Y resulta que El hecho de que tenga nombre Me afecta en lo personal Y ya no le puedo quitar vida Porque me impone muchísimo Entonces eso es malo Estamos la mitad muertos Eso es bueno Y por algún motivo Ricky tiene cara de estar como llorando En la imagen de la izquierda Con los ojos tristes Buen trabajo Ricky Te podría curar Pero me parece a mí que va a ser que no Te puedo animar Si te vale para algo No te vale para nada Maravilloso ¿Puedo tocarle el botón así en plan Sin que me vean? Va a ser que no Es que los tontos con nombres se inventan Que tienen más vida que la hostia Que sí, que sí Que tienes un láser Sois robots Estaba dentro de lo que cabía esperar Pero no tengo para curar A absolutamente nadie De hecho No hay nada de vergonzoso En salir corriendo Así que chicos Hasta luego Ricky, entreténlos Estás muerto Eh Buen trabajo entreteniéndolos Yo saltaré felizmente Hasta ese objeto de ahí E intentaré despistarles Si queréis Podéis ser despistados ya Gracias Eso es Puede entrar Vamos a curarnos la vida Y vamos a plantearnos La estrategia de Espero que quede uno de ellos Uno de ellos debería estar muerto ahora ¿Sí o no? Vale Uno verde está muerto Vamos a meternos con el más débil Y vamos a tirar una piedra Para cabrear Se han enfadado todos No contaba como se se enfadaran todos Pero una posibilidad Al que tiene nombre Lo dejo para el último Porque si no Lo vamos a tener complicado Complicado Pero es que una gente Está quitando una vida Que era ridícula No sé si es que me he metido Con poca vida En el combate anterior o algo Pero no Porque me estaba cambiando El nombre de traje Tiene que ver No me he acostumbrado Al traje nuevo Y a lo mejor Reenvía menos de lo que podía Pero la gente con el nombre Le ponen vida Se inventan el número Dicen Di un número 300 millones Pues 300 millones de vida Que tiene el menudo Y ya está No se molestan más Dijeron que Lo que viene siendo Que los niños Estuvieran compensados O algo Se lo pasaron Por el forro Yo le di un número A gastar Ponen un generador De números aleatorios Ha sido 13 millones Pues 13 millones De vida No podemos hacer nada En contra Tiene nivel 57 No es que tenga Mucho más nivel Pero Tiene más vida Que un tonto Está congelado Está quemado Está estresado Tiene dudas Tiene dudas Sobre su sexualidad Tiene todos los estados Alterados posibles Sin embargo No le baja la puta Mira Oye Ricky Podrías llamarle la atención Para que te pegue a ti En lugar de a mí Todo el trato Te empiezo a pensar Que le he hecho algo Personal Está desangrado Tiene un efecto Que sale como un reloj Que no sé ni lo que es Paralizado Todo Porque Ricky Tiene más estados Alterados Que un tonto Mete todos los estados Alterados Y alguno Que se inventa ¿Y dónde se ha ido Mi vida? Ricky Ánimo ¿Me puedes curar? Bien No va a servir De absolutamente nada Que lo sepas Pero bueno Uy ha fallado Dios que folla No lo puedo creer Poco a poco baja Pero poco a poco Y a mí si se fija A mí me mete En esos tres seguidos Estoy muerto O sea Brillo yermo Eso no es contradictorio Bueno, da igual Oh no Fiora va a morir Qué lástima Pero a mí no me mires Mátala a ella A ella A ella A ella A mí no Se ha desgraciado Traidor Asqueroso En el último momento Ricky Soy más importante Soy protagonista Y te doy de comer O sea Lecúrame a mí La otra es un robot Y no tiene sentimientos Intenta engañarte Para que lo vivas a ella Dios Eso es dorado Buen tajo Robot Puedes levantarte Ya anda No engañarse a nadie Que eres un robot Y no puedes morir ¿Qué me ha dado? Fusil máquina 2 Ah mira Para la curandera Joder Ahora mismo están dando cosas Para mi viejo equipo Y no sé qué máquina Que no he fijado Que era A ver viejo equipo Disparo huracán Esto te lo puedes quitar Si no te importa Que luego se me olvida Reequipar las cosas Fusil máquina 2 El 2 es lo que me hace Que lo coja Y porque además Aquí no hay nada más Que puñeteros mecon Y será útil No parece funcionar ¿Por qué He venido aquí Siquiera? ¿Por qué? Exclamación ¿Por qué me traicionas así? Oh mira Otra vez Otra mantis religiosa Si no es aquí ¿A dónde es? ¿Por abajo? ¿Hola? ¿Ascensor? No parece funcionar Pero el generador Un momento Espera 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 Eso ¿Me lleva para donde he venido O para otro sitio nuevo? Ajá Ajá Un momento ¿Qué cojones estoy haciendo? ¿Para qué coño Voy a bajar por el camino De los perdedores Con el enemigo Si puedo tirarme por aquí Y ya está Como los vencedores Y ya está ¿Qué coño voy a subir Como las personas? Tírale al botón Menos mal Me he dado cuenta Se ha iluminado Un botón De aquí abajo también ¿Por qué? Ah Pero esto es para bajar Debe ser una especie De viaje rápido ¿Verdad? Por si me tuviera que recorrer Otra vez el bicho este No tener que dar tanta vuelta Lo cual se agradecería En primera instancia Pero no El juego este Y armas vueltas Que la hostia Van de la mano Pero he demostrado Mi superioridad Contra las mantis religiosas Creo que con matar una Ya me vale Y el bicho este Va a dar todas las alarmas Del mundo ¿Tú no podrías tener Un EMP O alguna cosa Que desactive robots? ¿No? No lo consideraron útil Supongo en el diseño De los humanos Robot Porque vamos Los niveles de traición Estarían por las nubes Y de fallos del sistema Pero hubiera sido útil Para nosotros ahora mismo Un EMP Un EMP siempre es bueno Joder sistemas enemigos Y todo eso Ahora lo podríamos utilizar Traicionados de la hostia Bien No llegan al botón Los enemigos Eso es bueno Uuuu Pero no me quedaban Como 3500 metros Para arriba Que subir A lo mejor Falta menos camino Del que yo pensaba Ah Esa es la tienda transportadora Que vi antes Y que definitivamente No recuerdo Como se vuelve para allá Abro la compuerta principal Para salir Continuar accediendo Por el campo de Mekonis Que de campo Tiene poco ¿Cómo se llega para allá? Por allí O sea Vamos para allá No tengo nada mejor que hacer Si puedo superar Una zona de Mekonis Por lo menos Por lo menos ya estaré Sentiré que he progresado En algo Porque esto es Muchísimo Muy grande Y más para arriba Hay más cosas Uh Si que hay Si Esto no se acaba nunca O sea Seguramente voy a seguir Para afuera Para seguir escalando No sé por qué pienso Que va a ser de otra forma Esto Ah Bicho volador Bueno Venga vale Aquí no hay nadie Aquí ¿Sabes qué te digo? Mira Paso de ti Tengo nivel 59 Me creo superior Y es que la puerta Está abierta Y se escapa al gato Hay que cerrarla Voy a seguir lo antes posible Porque no queréis Que se quede esto frío ¿Sabes? Que luego lo que gastéis En calefacción Pues te puedes morir Vale Ahora sí Tampoco no lo he abierto La puerta Mucho mucho Lo han entreabierto Nada más Esto va a ser Para seguir subiendo Esto va a ser Para seguir subiendo Esto no te creas Que llegar afuera Era la meta Definitiva Esto va a ser Otro camino Para subir más Para arriba O incluso Bajar ¿Por qué estoy bajando? Abajo no es arriba ¿Cómo se mueven Los Mekon Por esta estructura Siquiera? Pero este juego Parece que las cosas Van a terminar Y luego Es mentira Siempre es mentira ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Qué cojones estamos? Hola No esperaba encontrarme Con un más por aquí arriba Lo mismo digo No esperaba encontrarme Con lo que quiera ser Que os llamaréis vuestra raza Aquí arriba Ricky, deja de bailar De verdad No parece que tengáis Malas intenciones Lo ha seducido Por mi espada láser O porque llevo Una robot humana O por el balón de fútbol Si queréis seguir subiendo Deais utilizar Este conjunto de ventilación Os llevará hasta arriba Vale ¿Quieres intercambiar cromos? Oh No es como esperaba Que fuera a funcionar esto Pero Es una forma Si Creo que La potencia Que tenía eso Desde abajo No se lo creen Ni ellos Como subió hasta aquí arriba Pero Voy a aceptarlo Porque no tengo más opción Oye 500 metros Todos los ascensores De dentro No me han subido nada Y esto me ha subido 500 metros De una para arriba O algo así ¿Por qué no? Lo que sea Para más o menos Estar más cerca De mi objetivo Ricky, tío De verdad Cachondo Que es el desgraciado Aparece arriba El toy Y se pone a bajar Oh Wow Puede que llegue A mi objetivo No te Podíais haberos inventado Una cosa de estas Al principio del toy Y tardábamos menos Empiezo a coger Zona secreta Esto es Esto es obligatorio Dar tres pasos Para acá Es una zona secreta Dios santo Espero que esté yendo Por donde tenga que ir Y no de repente Esté yendo por De verdad Una zona secreta Y esto no sea Para nada Por donde tengo que ir Porque si no Me tiro de los pelos Esto no puede ser Oye ¿Qué pasa si me deslizo Hacia abajo? ¿Será malo? Parece diver Oh no Oh no Oh no 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 Ahí hay algo O sea Eso está para algo Eso es Ahí tiene que haber Algún objeto Y la caída Que sea deslizante A lo mejor no me mato Había un punto De control Ahí De perdidos Al río O al mar Infinito Mira el brazo Que sea lo que Dios quiera Uh Mira lo Además son de misión Seguro que es un Microchip De estos famosos Como si Lo que yo te diga Que me he saltado Dos por dentro Del meconic Que he visto Aquí tiene que haber Algo Aquí no puede No haber algo ¿Dónde estoy? ¿Hola? Un momento Esto me suena ¿Dónde he vuelto? No Esto no me suena ¿Dónde estoy? Anda No jodas Pues si estoy Al principio Del deslizamiento Vale Pues nada No he perdido Tanto Tanto tiempo Pero he conseguido Super objetos Que me hacían Todos Muchísima falta De coger Pues Bien Supongo Pero no he perdido Tiempo Solo tengo que tirarme Por otra Rejilla De estas mágicas De subir Ricky Deja de hacer eso Bueno No he subido 500 metros He subido solamente Ciento y pico Pero aún así Ya es un logro Tú Mágicamente Súbeme para arriba 3, 2, 1 ya No 3, 2, 1 ya Ahora Es cuando Vale Cuando le apeteció Ese es el deslizamiento La raja esa que vi antes Fíjate de cosas Pero vamos Eso tiene pinto Aquí hay algo Pero zona secreta Si tú lo dices Muy fácil de encontrar No como otras Pero Da casi miedo Tirarse por esas cosas No sabes Donde vas a acabar Seguro que acabo En Bionis En Colonia 6 Si me tiro por un sitio De estos O algo así No te puedes fiar De los sitios secretos De este juego Puedes acabar en cualquier parte Y luego no poder volver O alguna historia Uy Por Dios Que esto llega Me tengo que llegar Con lo que Arriba que me está subiendo esto Tenía que acabar En la cabeza de Mekonis En la sala del jefe final O algo directamente Vale La flecha me indica Que es para allá O sea Que voy al lado contrario Totalmente A ver que hay Dejad de hacer eso Gente Que es insultante Ya Hay otro deslizamiento Si no es el mismo De antes Pero no estoy más arriba Por Esto es otro sitio No es el mismo sitio ¿Eh? ¿Por qué hay tantos deslizamientos Misteriosos? O sea Que realmente Podría haber Hay una tienda Y una exclamación Pero eso no está aquí Eso tiene que estar más arriba Me spoilea Me spoilea cosas Si es posible Pues paso de ese material Si seguro que me puedo tirar Desde más arriba Esto tiene que llegar El deslizamiento Seguro que empieza En la cabeza de Mekonis Y te estás deslizando Aquí hasta el día Al juicio final Hasta abajo del tosta Que me hubieras ahogado Comido por los tiburones Estos espaciales O algo Que tiene que haber En el mar este Violeta Que no debe ser bueno ¿Eso es el zapato? No sabes el amigo Pues como tengamos Que escalar todo Mekonis A este ritmo Nos podemos morir O sea Que estamos por la suela Todavía a lo mejor Esto es infinito Oh, vídeo Los cojones Estamos en el pie Eso es un pie Qué muslo Ni qué pollas Si tenemos que estar No llegamos Ni al empeine Del zapato Seguro Mira el otro zapato Y compara Salvo que esté Inclinado El Mekonis Por algún motivo Aún así No pinta bien No se cansa Es un robot Me siento un poco Como No me he acostumbrado A este cuerpo Pero por favor Lo que quieras No digas No digas Shulk De eso Me siento Desculpa Dunban No te preocupes De eso En el momento Cuando mi brazo Estaba Injurada Es tú Que tomaste De mí Ya te funciona El brazo Oye no jodas El rifle Que le he puesto Recarga a Rwai Gracias Ryan Ah si es el rifle Del 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 Mario Novio Lo que sea Un momentico Es más que solo Un arma Para ella No puede Solo Lo que sea Y obtenga Un nuevo Sí Supongo Si Si Dejase 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 Gracias Gracias Rain Gracias Rain Con rifle Por algún motivo Así de rápido no podemos disparar nosotros ¿No podía unirse este a nuestro equipo? ¡Oh! ¡Me encanta como destruye a Mekon! ¡Que ya están destruidos! ¡Stop! ¡Gado, no es tu culpa! Hemos perdido a 30 hombres en Fortress 3 solo Escúchame, nadie sabía que tantos de Mekon venían. Más gente moriría si no era para ti No se trata de reducir las causas. Hemos perdido 30 hombres. Y perdimos la Fortressa. Esos hombres morirían por nada. ¿Los muertos tenían significado si ganamos? ¿Por qué le cae bien Gadoll a la tía? O te unirás a ellos. Porque es evidente que te han convertido en un robot. Nos lo spoilearon el otro día. No dice Ale Hop, no lo sabemos. No ha saltado en ese vídeo. Si dice Ale Hop, lo entendería. ¡Hey, Ryan! ¿Qué es? ¿Quieres matar a la Mekon? ¡De supuesto! ¿Por qué estás preguntando eso? ¿A cualquier costa? Incluso si significa dar tu propia vida. ¿Dar tu propia vida? No puedo, no puedo hacer nada si estoy muerto. Con esas patas no puedes darle cienso a nadie. Y no hay manera de perder a Shulk, Fiora o tú. A los otros dos que les den. O tres. Si solo nos todos pensamos como tú. ¿Qué significa? Es maravilloso. ¿Qué? Gracias, Cleopatra. ¿Esta conversación llevaba a alguna parte o esto no termina? Esto no termina nunca. Debemos ir a mover. No tenemos tiempo para caminar. ¿Ryan? ¿Estabas bien? ¡Sí! Me siento genial. Parece que vamos a reentrar la Mekonis. ¡Bien! ¡Lo he entendido! Guay, supongo. No sé por qué pensaba que iba a terminar el vídeo. ¡Ey! ¡Oh, Dios! ¿Será Gadol? ¿Gadol robótico? ¿Gadol robótico? ¿Y por algún motivo? ¿Dumban siente una presencia? La cámara ha cambiado de sitio. No puede ser. ¡Hola, Gadol robótico! ¡Dun, dun! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Tiene que faltar poco para Gadol robótico, supongo! ¡Hace mucho tiempo que no hemos tenido un jefe! ¡Y nadie ha tenido que sacrificar ninguna cosa! ¡Ni decir, oh no! ¡Mi pasado viene a perseguirme y todo eso! ¡Espera un momentico! ¡Ahora mismo vengo! ¡No! ¡Corte! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Ni! ¡No! Habían llamada la puerta pero luego no había nadie. Serían para vender alguna mierda o algo Bueno ¿Se ha guardado el juego? Espero que se haya guardado el juego Porque deberíamos cortar ya ¡Uy! ¿Quién que la merezó? Acabo de ver el número que hay arriba en la pantalla Pone 1476 ¿Qué opináis chicos? ¿Estáis entusiasmados por subir 1476 metros? ¡Yo también! ¡Vamos a dejarlo por hoy! Y el próximo día Subimos 1476 metros Para calcular hasta abajo del todo que hay unos mil y pico también ¡Guay! La semana que viene continuaremos subiendo Lo que ahora son de repente 1651 metros Voy a guardar la partida Fantástico Bien Pues eso El próximo día probablemente Lucharemos contra el fantasma de Gadol Que no está muerto Es un robot Pero da igual Su fantasma Yo voy a seguir suicidándome Una y otra vez No puedo esperar Pero bueno Nos vemos La semana que viene Adiós Adiós 1400 o 1600 No sé cuántos metros Fantástico Adiós Sigue muriendo Cañándote ahí al suelo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!